¿Qué mensaje más contundente acaba de expresarse en todos los medios de comunicación de México, de Latinoamérica y en buena parte del mundo? Veinte expresidentes latinoamericanos unidos en una sola voz, pidiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el que desinvite al señor Maduro. Muy importante mensaje en México, no queremos la visita de dictadores cuyas manos están llenas de sangre, cuyas cárceles están llenas de presos políticos, cuya economía está destrozada y sobre todo y por encima de todo, la eliminación de la democracia y las libertades en ese país. Aquí en Colombia estoy, más de un millón de venezolanos vienen a refugiarse a Colombia, otros tantos han salido a diferentes países. Creo que México tiene que ser un baluarte de la democracia, un baluarte de la libertad y un baluarte de la defensa de derechos humanos. Maduro, no eres bienvenido a México.